...minutos en todo el territorio nacional, le damos la bienvenida a nuestros estudios a Victoria Álamo, reciente concejal electa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Muchísimas gracias, Tami, la verdad que muy contenta de estar acá y muy feliz de este lugar que muy dentro de poquitos días nos va a tocar ocupar. ¿Qué expectativas tenés? Estuve escuchando también en otros medios un poco los proyectos, las propuestas, el espíritu con el que vas a entrar ahora al consejo. Mira, te cuento un poquito, este equipo que viene trabajando desde hace muchos años, si bien no estamos en la cuestión visible, venimos trabajando más en la parte técnica dentro del espacio político de Fernando Rejal, venimos con muchas improntas y muchas ganas de recuperar el espacio de diálogo que se había perdido, principalmente con la comunidad y con los colegas adentro del recinto, principalmente. Esta es una instancia en donde ya las cuestiones partidarias ya quedaron, ya pasaron las elecciones. Ahora tenemos que, la idea es trabajar en conjunto con todos por el bien de la comunidad, principalmente. Bueno, que eso es algo que noto también, hablando con otros candidatos que fueron electos recientemente, estas ganas de, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, trabajar quizás desde otros aspectos, llegar al diálogo, ir todos para adelante, para decirlo de alguna manera, más allá de las diferencias políticas, ver la forma de llegar a un consenso. Sobre todo en estas cuestiones, estas problemáticas locales, donde Chilecito necesita otra mirada, necesita otra apertura, y la verdad que yo celebro la gente que ha quedado electa, sean del partido que sean, porque se ve que es gente nueva, con muchas energías, muy preparada y con muchas ganas de demostrar lo que cada uno puede hacer desde su lugar. Tal cual también, como lo decís vos, esta es como una elección atípica, por así decirlo, porque son caras nuevas, con gente que viene con muchas ganas de trabajar. Marquitos Dalaglio, que es el que encabeza esta lista dentro del Partido de Ciudadanos, si bien hace muchos años que trabaja en política al lado de Fernando Rejal, es la primera vez que él es candidato a algo. El segundo de la lista es el Lucho Millicay, Flores Millicay de Saño Gasta, que él viene trabajando también hace más de 30 años que milita dentro del sector, del espacio político, y un dato muy lindo, que si bien no pertenecía a nuestro partido, al Partido Ciudadanos, pero sí adentro de nuestro espacio político, son los chicos de Nono Gasta, del Partido Somos, que ellos también van a ocupar una banca en el Consejo Liberante, César Moreno, y bueno, su segundo Daniel Sigampa, que no pudo llegar, pero el labor que han hecho ellos en Nono Gasta ha sido increíble, son chicos que nunca han participado en espacios políticos, se han jugado, tenían ganas de trabajar por Chilecito, por Nono Gasta, con muchas ideas renovadoras, y lo han logrado, y eso es realmente satisfactorio para todos. Se ve también el grado de compromiso con la comunidad, y eso creo que también es importante destacar. Tal cual, ha cambiado un poco, como te decía hace un rato, la dinámica de trabajo en esta última campaña, si bien se han hecho caminatas, se ha acompañado a la gente de diferentes formas, pero han primero, principalmente, las reuniones de poca gente, para poder, lo que te decía hace un rato, generar estos espacios de diálogo. Escuchar al otro creo que ha sido una de las patas fundamentales dentro de nuestra campaña, porque ahí es donde se podía ver realmente lo que estaba pasando, la necesidad de la gente. Y también es la oportunidad de ellos de escucharnos a nosotros, no ir con un mensaje bajo un folleto, dejarlo de irnos, sino este espacio de diálogo que es constructivo, principalmente. Sobre todo también en un periodo eleccionario, donde tenemos una crisis espantosa en Argentina, no solamente económica, sino también social, mucha polarización, mucha gente hablando de la grieta, de estos temas que causan quizás muchas confrontaciones, donde cuesta prestarle atención al otro o abrir las puertas al otro para escuchar qué tiene que decir, qué propuestas tiene. Tal cual. Lamentablemente, yo considero, a mi modo personal, de la cuestión profesional que me compete, que es la comunicación, la grieta ha sido una herramienta para polarizar justamente esta división. Y para distraer a la gente. Tal cual. De las cuestiones más elementales, concretas y esenciales. Exactamente. Y este modo de generar odio ha llevado también a esto de, que yo lo veía tan lamentable, familias destruidas, amigos que no se hablan. Entonces nosotros vamos a, todo lo contrario. La política es así, obviamente cada uno va a tener un lineamiento, una ideología, cómo va a seguir su camino, según su partido, pero cuando se trabaja por la comunidad, yo creo que eso hay que dejarlo de afuera. Que eso, y me gusta mucho recalcarlo también, esta idea de que la política no es que el otro, diferente a mí, el que milita en otro partido, es mi enemigo, ¿no? Es un enemigo que tengo que destruir. Puede ser más bien un adversario con el que en algún momento me tengo que poner de acuerdo por el bien de mi comunidad en este caso. Tal cual. Bueno, fíjate... Lógicamente, siempre por el camino lógico. Sí, lógicamente. Fíjate lo que ha pasado dentro del partido justicialista acá en Chilecito, se ha polarizado dentro del partido, pero bueno, cada uno tiene su postura, sus formas de ver las cosas. Pero ha pasado en todos los partidos, la polarización, tanto en el partido como en el justicialista, creo que los radicales también han tenido sus propios conflictos, porque es una época, ha sido una época muy especial, las elecciones, los candidatos definidos han tardado en llegar, hemos tardado en conocerlos a todos, incluso dentro de la izquierda también se han dado polarizaciones, luego se logra la unidad, pero ha sido una época muy tensa. Sí, la verdad que sí. Por eso te digo, reitero, ha sido una elección muy atípica en todo sentido. Pero bueno, la idea es sacar lo positivo de todo esto, tomarlo desde el espacio de diálogo, desde el espacio de la... Eso es lo lindo que tiene por ahí de poder charlar con personas que no pertenecen, no tienen que compartir las ideas, eso es lo que por ahí enriquece mucho más por el bien de la sociedad, por el bien, hasta una cuestión personal también, de crecimiento. Sí, sí, sí. Bien, ahora, ¿qué propuestas o en qué proyectos van a encarar desde el Consejo Deliberante, desde tu partido? O sea, ¿qué expectativas tienen ustedes, pensando solamente en ustedes, todavía sin tener en cuenta lo que va a ser, porque nos faltaría asumir y ya tener las primeras sesiones? Tal cual, tal cual también. Bueno, te comento antes que el 23 se hace ya el acto protocolar, vamos a tomar cargo ya en las bancas del Consejo Deliberante, y seguramente serán muchas las temáticas que se van a tratar, porque somos conocedores que muchas, muchas ordenan, han sido un archivo muy grande dentro del Consejo Deliberante, también tomar un poco el conocimiento de lo que hay, lo que está funcionando, de lo que no está funcionando, pero nosotros en campaña nos enfocamos principalmente por generar el espacio del Consejo Deliberante de puertas abiertas, principalmente, para la comunidad, ser las herramientas que también necesita el Intendente para poder llevar a cabo su trabajo. Vamos a trabajar fuerte también del espacio de la cultura, porque estamos convencidos de que una de las partes fundamentales de toda la sociedad tiene que ver la parte cultural, y si bien siempre se remonta a lo cultural o artístico, la cultura engloba muchas cosas más. Entonces vamos a trabajar fuerte de la parte de la cultura, y también un dato de color, si lo querés tomar, por así decirlo, me ha tocado estar representando en este momento a la mujer, porque dentro del sector y del espacio político en el cual pertenecemos, soy la única mujer electa. Eso precisamente me gustaría también abordar en esta entrevista, que también hay muchas mujeres que han salido electas en esta elección, valga la redundancia, muchas mujeres jóvenes, y muchas mujeres que tienen perspectiva de género, que es algo que yo celebro. Está, pero es fundamental. Hoy en día la sociedad ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y en esa evolución también tenemos que situarnos nosotros y entender los cambios culturales, principalmente. Eso es lo que te decía hace un rato, la cultura engloba todo. Y en eso está el rol de la mujer, el espacio de la mujer, no tan solo en el ámbito político, sino también en todas las instituciones, en la parte social, en la barrial, en cualquier ámbito. Empezar a trabajar el rol de género, la cuestión de género principalmente, y que el género no tan solo se remite a la mujer, sino al hombre también, a la igualdad de género, más allá de la diversidad de género que hoy existe. Pero tratar de ya romper un poco con esos paradigmas, y empezar a trabajar, porque al fin y al cabo, yo creo que la base principal de esto es el respeto. Si nosotros no nos respetamos como personas, no va a haber ni grieta, no va a haber ni desigualdad, vamos a ser todos personas. ¿Qué es lo que somos? Somos personas principalmente, y bajo el respeto, la cuestión de género va a ir ya siendo una cuestión natural. Ni siquiera se va a tratar en unos años más. Eso es lo que espero. Espero que así sea. Pero bueno, esa es la idea, de trabajar desde ese lugar. Porque también la cuestión de género adquirió una visibilización en los últimos tiempos, mediática sobre todo, que has rozado también lo amarillismo, el amarillismo, un tratamiento quizás muy superficial, dejando de lado las cuestiones más bien simbólicas, la profundidad del asunto. Tal cual, a veces por ahí es inquietante, porque se lo ha tomado desde la violencia de género principalmente. Principalmente, sí. Y como te haces, un tratamiento de género es muy amplio. Y por ahí es muy triste tomar casos puntuales de violencia, si bien es una realidad y que hay que visibilizar lo que está pasando en la sociedad, con muchos casos diarios. En este momento no te puedo decir un estético, porque te mentiría, no tengo el dato estadístico concreto, pero de la cantidad de mujeres que son asesinadas. Entonces, eso es real. Vamos a tomarlo como una cuestión real, porque sucede. Pero por ahí lucrar, que muchas veces pasa con los hechos de violencia principalmente. O tomarlos demagógicamente. Tal cual. Es como que no... De esa forma para mí no funciona. Pero bueno, hay cosas, como te digo, son reales, son concretas, están visibles y no podemos darle la espalda. Hay que confrontarlos y entender también los procesos de cómo se están dando. Otro de los puntos que también me gusta repasar cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien del Consejo, es la ausencia que hay de manera institucional en cuanto a la comunicación de las ordenanzas que saca el Congreso. Si bien hay una ley de información nacional a la cual las provincias optan por adherir o no, por cuestiones económicas, por cuestiones técnicas o demás, por ahí cuesta mucho en el día a día acceder a esas ordenanzas, a esa información de lo que está haciendo el Consejo. Por ahí puede pasar por una cuestión o de tiempos o de sobrecarga de trabajo, porque por ahí el espacio de la comunicación, vos bien lo sabrás, lo podés diagramar o direccionar para muchas aristas. Quizás el trabajo desde prensa, desde el Consejo, no ha sido difundir las ordenanzas por sí mismo o poner a disposición de la sociedad todo lo que está pasando desde el Consejo, sino más bien otra cuestión más institucional o personal. ¿Entendés? No sé cómo es el manejo actualmente de la prensa, pero la idea es lo que vos estabas planteando, sacar un poco de todo lo que está en archivo, tomar conocimiento y ponerlo a disposición de la gente, porque por ahí hay muchas problemáticas que capaz que ya están resueltas con alguna ordenanza y no se las conoce. Entonces se las puede implementar, las podemos rescatar y volver a tratarlas. Volver a aplicarlas. Tal cual. Dentro de la perspectiva de su partido, ¿cuál creen que es la problemática que tiene nuestra comunidad en el día de hoy que debe ser resuelta en los próximos días o en las próximas semanas? Y mira, hay muchas problemáticas, principalmente la cuestión de... Muchísimas gracias. Gracias a la luz que nos vino a traer agua. Una genia. Hay muchas problemáticas. Estamos pasando una situación de crisis y es muy grave a nivel país y no podemos estar ausentes de la realidad en la cual vivimos. Pero si bajamos a la cuestión departamental, yo creo que hay que enfocarnos también un poquito en lo que es el tema de la comunidad en sí, el ordenamiento del tránsito, cosas elementales que hacen a la cotidianeidad. Trabajar un poco... Nosotros vamos a hacer mucho hincapié que si bien lo venimos trabajando desde la delegación del ministerio que encabeza en el Izaguas, con todo su equipo, la capacitación para emprendedores. Vamos a trabajar desde ese lugar, formando profesionales y capacitándose en oficios principalmente para poder darles la herramienta de generar trabajos de mano propia, por ello mismo, sin una cuestión de dependencia directa del Estado. Estos emprendimientos, cada uno se puede ir encarando. Tal cual, desde cooperativas, desde microemprendimientos. Hay casos ya concretos que se vienen trabajando desde la delegación, por eso tengo conocimiento. Y esa es la idea. También un poco lo que viene manejando Rodrigo desde Sañogasta, con estos equipos de trabajo de construcción de viviendas. Entonces, si uno tiene un oficio, darle la posibilidad de que con ese oficio pueda defenderse y tener un trabajo a partir de ello. También tener la confianza suficiente de poder encarar estos propios emprendimientos, de poder encarar de manera grupal algún tipo de cooperativa, más por las características que tiene nuestra región. No podemos esperar que venga un empresario ajeno a nuestra realidad regional a darnos este trabajo sin conocer la propia realidad regional. Y también hay gente que tiene muchos conocimientos técnicos, muchos conocimientos regionales, también que pueden encarar sus propios emprendimientos, pero necesitan esa oportunidad también. Tal cual. Por eso te decía, y bueno, puede ser a veces muy repetitiva y redundante con la cuestión cultural. Sí. Es todo, engloba todo. Conocer la idiosincrasia de la gente, sus formas, sus modos, hasta sus horarios. Por ahí, viste que se cuestionan muchas veces los temas de los horarios, hasta comerciales. Viste, la gente que viene de afuera, que viene a visitarnos. Pero es también parte de la esencia de la cultura. Es parte de nuestra identidad. Tal cual. Y también trabajar desde ese lugar que nosotros pensamos que es muy importante. Fortalecer el espacio turístico, darle otra vuelta de rosca y posicionar aún más Chilecito de lo que está. Tomar todo lo positivo de lo que se viene trabajando y apostar el doble para el crecimiento. Porque, como decía hace un rato, somos una cultura de una convergencia de artistas, productores, una historia muy rica en cultura. Y lo tenemos que aprovechar. Aprovechar para toda la comunidad y mostrarles también al país y al mundo, por qué no, todo lo que somos desde Chilecito. Y aprovecharlo también de manera transversal. Y yo creo que sí, que el turismo tiene quizás esta mirada transversal porque atraviesa todas las áreas. Recién, bueno, lo hablábamos un poco con Poli Badul, hay agroturismo, hay turismo de montaña, hay turismo de aventura. Somos una región que tiene todo para posicionarse turísticamente. Y la cultura viene de la mano. La cultura artística me refiero. Sí, sí. Todo eso necesita de ese apoyo y esa mirada transversal. Tal cual, también. Te digo también un dato de color que por ahí siempre se ha relegado a la cuestión artístico, cultural como muy elitista. Hoy en día, Chilecito es cuna de artistas. Tenemos el Centro Polivalente de Arte con una cantidad innumerable de profesionales de las artes visuales, de la cerámica, de la danza, de la música. Y Chilecito es cuna. Y hoy actualmente hay un semillero y hay un grupo muy lindo que está trabajando desde ese lugar de las artes visuales. Y que está teniendo reconocimiento a nivel provincial, que es el trabajo que viene haciendo la licenciada Gabriela Viola y la licenciada Humberto Jiménez de Artes Vistuales, desde el Alfio Grifaci. Apostar a eso. Ellos de manera independiente, si bien pertenecen a la Escuela del Centro Polivalente de Arte, pero el trabajo que vienen haciendo ellos lo hacen de manera independiente. Desde buscar los fondos, los artistas. Y Chilecito ha sido visitado por grandes artistas de la provincia y de otras provincias del país. Y así ha sido muy enriquecedor en cuanto a este espacio de cultura artística. Y por ahí no todos los conocen y no tienen la posibilidad de disfrutar de eso que se está ofreciendo a la comunidad y de valorar también lo que es Chilecito como gestora de grandes, pero muy grandes artistas. La verdad que eso es impresionante lo que se hace acá. Que también tenemos exponentes formados acá, salidos de Chilecito, que han girado por Europa con la danza. Por ejemplo, en el caso de Natalia Rivera con sus alumnos. Tenemos grandes exponentes en la música y también grandes exponentes en el deporte ya a nivel internacional. Y ahí va también la mirada transversal, ¿no? El apoyo hacia las diferentes áreas y esta accesibilidad que hay que darle a estos pequeños talentos que en algún momento pueden llegar a ser muy grandes. Tal cual, tal cual a eso. Es el futuro. No nos sirve de nada por ahí quedarnos con nosotros con muchas ganas de hacer cosas sin apostar al futuro. Porque las generaciones que vienen son las que van a marcar también nuestro camino. Bueno, dependemos también de ellos. Así que apostar a ellos para mí es primordial. Bueno, y ahora supongo que tendremos oyentes que nos preguntarán, bueno, están hablando mucho de la cultura, están hablando mucho del deporte, están hablando de esta mirada transversal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con aquellos que quedan por ahí al margen? O quizás en los sectores más periféricos de Chilecito, ¿qué tipo de contención o qué tipo de mirada encara su grupo hacia ese sector, hacia esos sectores? Mira, Tami, la idea es continuar con la misma forma de trabajo que se realizó durante la campaña. Visitar a distintos lugares de los distritos principalmente, porque nosotros si bien trabajamos acá desde Chilecito y el partido sale desde acá de Chilecito, pero recordemos, Rodrigo, desde Sañegasta tiene otra mirada y otro trabajo que viene haciendo desde esa localidad. Y nosotros lo empezamos a hacer también desde los lugares periféricos, desde afuera para adentro. El contador Sotomayor en Mayigasta, la gente en, ay no, se me acabó el nombre, en Anguinán, desde diferentes lugares. Vamos a seguir trabajando con esa idea de seguir hablando con el vecino desde el lugar. Si el vecino no puede llegar a nosotros, nosotros llegar a ellos. Porque la tarea nuestra es, se debe, o sea, el voto de confianza nos depositaron ellos en nosotros. Entonces nosotros también es devolverles un poco a ellos esa posibilidad que nos han dado de llegar al Consejo. Así que es un feedback. Tenemos que apostar a eso. Y sobre todo por la representatividad. Creo que eso representa la mayor responsabilidad. Tal cual. Es como por ahí una sobrecarga, pero con mucho orgullo. Porque es así. Siempre decimos, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y en esto por ahí nunca nadie nace sabiendo todo. En el trajín, en el día a día se van aprendiendo nuevas cosas. Las realidades que vive cada familia te enseñan muchas cosas. Romper un poco la burbuja por ahí de la cotidianidad que uno vive. Y eso alimenta mucho también a la perspectiva de cada uno. Hay personas que la pueden tomar o no. Pero en mi caso eso sirve mucho para saber también a dónde quiero llegar y con qué fines voy a trabajar principalmente con eso. Utilizarlos como herramientas. ¿Hacia dónde hay que apuntar también un poco la gestión? ¿Me preguntás a mí? No, no, era como una acotación. Sobre todo también porque les va a tocar este periodo de gestión donde tenemos esta transición presidencial, tenemos la transición quizás no tanto a gestión gubernamental porque sigue el mismo partido al poder, pero sí va a ser una transición a nivel nacional y ya lo estamos viendo con la polarización internacional de nuestros países vecinos que va a ser interesante. Sí, la verdad que sí es muy interesante como decís vos, pero por ahí también un poco alerta la situación que están viviendo los países vecinos porque sabemos que todo esto es cíclico. Los movimientos sociales y políticos se están dando una impronta muy grande dentro de Latinoamérica y tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos principalmente por lo que sucede. Somos conocedores de las luchas que vienen haciendo de los pueblos originarios, desde la lucha de poder dejar de ser sede de las grandes potencias, a poder enfocarnos más en la cuestión nacional y propia de cada país y por ahí se pierde un poco esa esencia de las luchas de tantos años de independencia, de libertad. Entonces por ahí hay que ser muy respetuosos. Obviamente que cada uno tiene su forma de pensar. Esto no va por una cuestión de decir hay que obligar a nadie a pensar como uno ve las cosas. Pero yo creo que principalmente hay que ser respetuosos en todo esto que está pasando, en la necesidad de la gente. La crisis es concreta. En nuestro país la vemos de una cuestión más económica y social, pero más principalmente económica. Pero siempre altera las situaciones. Bueno, yo creo que hay que ser muy respetuosos con el otro, principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. ¿Algo más que quieras aportar antes de la asunción en el Congreso? En el Consejo del 23. La no estoy adelantando demasiado. Sí. Bueno, gracias por los auguros. También eso es volar muy alto para mí. Pero bueno, recién estamos arrancando la carrera. El 23 asumimos. Y antes de cerrar, bueno, agradecerte a vos por este espacio. Agradecerle a la gente por el voto de confianza, como te decía hace un rato. Por apostar a esto, a este proyecto. Agradecer infinitamente a todo un equipo de muchas personas que vienen trabajando, que si bien no son conocidas, pero han trabajado incansablemente. Con alma y vida y corazón, como decimos nosotros, dentro del espacio del regalismo. Porque principalmente han apostado y han creído fielmente el proyecto. Y bueno, a Fernando Rejal, principalmente por su conducción, por su don de liderazgo para con nosotros. A Nelly Zaguas, porque ha conformado un equipo muy grande. Y a Titina Silvano, principalmente, que ella estaba postulada a este cargo que estoy yo. Una persona con muchísimos años dentro del espacio político, una trayectoria intachable. Y ella ha cedido su lugar para gente nueva y, bueno, me ha tocado a mí. Así que un abrazo intenso para ella. Bueno, por algo también habrá tocado la confianza. Tal cual. Te felicito nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Estuvimos hablando con Victoria Álamo. Ella va a asumir su banca en el Consejo Deliberante este 23 de noviembre. Y es del partido Ciudadanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Continúan escuchando CNC Noticias. Te hacemos compañía hasta la hora 21. Son las 8 con 40 minutos. Transmite desde Chilecito.